Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com Una web donde aprenderás trading porque tenemos un curso gratuito de trading de acciones americanas El enlace lo tienes justo aquí debajo en la descripción del vídeo Y una de las personas que está detrás de este pedazo de canal de YouTube En el que ya somos casi 10.000 suscriptores, muchísimas gracias Recordad que somos el único canal de YouTube que hace trading en directo todos los días Con cuenta real, trading de acciones americanas de habla hispana De 9 y 20 de la mañana hora local de Nueva York a 11, 11 y media de la mañana hora local de Nueva York Te invito a suscribirte al canal, a darle a la campanita y a participar en los directos que hacemos todos los días Bienvenidos a este nuevo vídeo Veréis, me habéis preguntado muchas veces que cuáles son los canales de YouTube que yo sigo, ¿vale? Sabéis que tengo una vena emprendedora, por eso he lanzado este proyecto, me encanta, aparte del trading, ¿vale? Con el trading y el mundo online, con este canal y este proyecto lo que he hecho ha sido converger Hacer converger estas dos aficiones, ¿no? que tengo de lanzar proyectos online y el trading tal en mi tiempo libre Dedico todo mi tiempo libre a esto Y tengo un gen emprendedor ahí importante, ¿no? Entonces siempre estoy consumiendo un montón de contenido de web y sobre todo de YouTube últimamente Para mejorar mi trading y para mejorar el proyecto, para hacerlo crecer más rápido, como ya sabéis Hay una sección en este canal que se llama el mejor trader del mundo En el que os presento otros canales relacionados con el day trading que yo sigo Y o que me sugirís, me escribís y me decís, tío, ¿podrías hablar de este canal? Y yo lo que hago es hacer una review rápida del canal Y os invito a que dejéis comentarios en el canal Bueno, pues veréis Ahora, también me preguntáis que qué canales veo, ¿no? Oye, Pablo, ¿tú qué canales sueles ver? De educación financiera, de trading, de motivación, de emprendedores, de un montón de cosas Y se me ha ocurrido para este verano, para que tengáis canales nuevos de los que nutriros ¿Vale? No hablar de los mejores traders del mundo y si hablar de otros canales que yo sigo Aunque algunos de estos os sonarán, ¿vale? Porque he hablado de ellos, pero es que son, si vamos a hablar del top 10 de los mejores canales de YouTube Que yo veo, hay algunos que están aquí, veréis Voy a mezclar educación financiera, marketing, emprendedor, de un canal de emprendedurismo De aficiones, curiosidades y por supuesto de canales de motivación, ¿no? Por decirlo así, veréis El primero, está claro, para mí es trabajar desde casa Es este, este es un canal excelente de educación financiera Además yo creo que es el canal de habla hispana con más suscriptores Tiene más de 1.263.000 suscriptores La persona que dirige este canal es como una especie de, se quiere mantener en el anonimato No pone su cara, pero hace unos vídeos de muchísima calidad, de actualidad Está relacionado con educación financiera y también hace análisis de activos financieros Sean acciones o sean materias primas como oro o índices o lo que sea, ¿no? Pero lo mezcla todo un poco En cualquier caso, transmite de una forma muy sencilla, muy clara Son vídeos interesantísimos y también hace directos Esto es importante Os voy a dejar todos estos enlaces aquí debajo Este es uno de mis canales preferidos No necesariamente en este orden, ¿vale? De hecho, os voy a invitar también a que dejéis aquí abajo en la descripción del vídeo ¿Cuáles son vuestros canales favoritos? Os pido por favor que lo dejéis en los comentarios de este vídeo Otro canal, en segundo lugar y no por ello el segundo que más me guste Pero sí, me gusta bastante y lo sigo Emprende Aprendiendo Este es un canal con 950.000 suscriptores La verdad es que está muy bien Y aquí, pues como podéis imaginar, habla de casos de éxito De casos de fracaso De sugerencias para montar un proyecto, lanzarlo online Que tienes que hacer en base a la experiencia de otros emprendedores de éxito La verdad es que está francamente bien Si tenéis ese gen emprendedor Yo creo que este canal Con este canal vais a aprender una barbaridad Además, es muy activo Tiene mucho contenido fresco, por decirlo así No hace directos, pero sí tiene contenido muy fresco Otro canal que yo sigo bastante Es el de Day Trading Academy de Marcelo Arranvide Veréis Muchos de vosotros pensáis que yo tengo un acuerdo con Marcelo Porque hablo mucho de él Pero la realidad, la realidad Al margen de las opiniones que podáis tener de Marcelo y Day Trading Academy Que es un pedazo de Academia de Trading Online ¿Vale? Hay que reconocer que Marcelo es un gran emprendedor Y hay que reconocer que tiene un excelente canal Fijaos que tiene 221.000 suscriptores Este canal es de trading puro ¿Vale? Y Marcelo no mete publicidad en los vídeos ¿Vale? Y podría ganar mucho dinero con la publicidad en los vídeos Lo que quiero poner de manifiesto con esto Es la calidad y el esfuerzo que hay detrás de este canal Por parte de Marcelo y de su equipo Es un tío hiperactivo en redes sociales Sobre todo en multimedia Tanto en Instagram, en Facebook Y sobre todo en Youtube Hace vídeos hablando de sus productos De su academia Hace vídeos ahora también Hablando de las experiencias reales De sus alumnos consistentes Y lo que me gusta de Marcelo Es que hace vídeos Hablando de eventos o noticias importantes Que están pasando Y da su opinión La verdad es que es un canal hiperactivo Hay que aplaudir y dar la enhorabuena a Marcelo Me gusta No es que sea mi tercer canal favorito Pero si está dentro de ese top 10 ¿Vale? El siguiente Es el canal de un trastornado Del que ya he hablado en alguna ocasión Se llama Romualforn Este tío es un experto en marketing online Tiene un canal de Youtube Con 338.000 suscriptores Bueno, un poquito más Y en este canal habla de posicionamiento SEO Posicionamiento de Youtube Posicionamiento en Twitter Posicionamiento en Instagram A tope Y además es divertido Porque aparte de que es un trastornado Hace pruebas Hackea ¿Vale? Las redes sociales Con técnicas Dispares O disparatadas Mejor dicho Y luego cuenta su experiencia Y además le funciona Hay algunas que le funcionan mejor Otras peor Pero bueno Este canal está orientado A que aprendas Como posicionar Tu proyecto Tu canal Tu página web Tu cuenta de Instagram Te da trucos Y consejos realmente interesantes A continuación Un canal de trading Trading latino Veréis Este canal no tiene muchos suscriptores 26.780 Pero este chico Lo está haciendo francamente bien Está orientado Sobre todo Para criptomonedas Así que yo No opero criptomonedas Pero si tengo comprado Algo de criptomonedas De Bitcoin Ethereum Litecoin Imagino que como muchos de vosotros Bueno pues este chico La realidad Es que este canal de trading latino Está muy bien Es un canal muy activo Hace directos también Y está muy centrado En criptomonedas Si os gustan las criptos Tenéis un canal Donde aprender bastante Este lo descubrí hace poco Invertir mejor De Juan Diego Gómez Es una pasada este tío Es un trastornado también fantástico Tiene un canal de un millón De suscriptores Es de educación financiera Motivación También habla un poco de trading Este señor No es un trader profesional Ahora Pero si lo fue Estuvo trabajando Como trader profesional En la bolsa de Colombia Y bueno Ahora es youtuber Es coach Es conferenciante Lo hace francamente bien Os recomiendo también Que lo veáis Porque vais a aprender Está bien ¿Vale? Está bien Tiene mucho contenido Contenido de calidad Y siempre se aprende algo De todos estos canales Derivando Derivando es un canal Que yo descubrí de casualidad Es un canal Que habla de curiosidad Matemáticas ¿Vale? Increíble 740.000 suscriptores Es de un español Es un tío además Majísimo Muy simpático Unos vídeos de una calidad Excelente Vídeos cortos Con los que te vas a entretener Y por supuesto Lo más importante Vas a aprender Derivando También os lo recomiendo Si queréis pasar un buen rato Si queréis estar Si estáis en la cama Acostaos o tal Y os queréis ir un poco Os recomiendo Yo creo que es el segundo youtuber Más importante de España Que es Auronplay El primero Es de España Yo creo que del mundo De habla hispana Que seguro que también El Rubius ¿Vale? Pero eso si lo conocéis todos Auronplay quizás menos El Rubius ya va por 30 millones De suscriptores Auronplay Va por 17 millones De suscriptores Auronplay Y hace un saludo Que es algo así Como que ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo Que me alegro Va tío El tío es una máquina Lo ha hecho muy bien Ha creado su marca Y lo siguen 17 millones de personas De habla hispana Yo creo que Chapo ¿Vale? El siguiente es Futuro millonario De este canal También he hablado En la sección Del mejor trailer del mundo Es divertido Veréis No me gusta Lo que transmite el canal No me gusta Lo que transmite este chico En el canal Pero Este chico Es un emprendedor nato Y ya está ¿Vale? Entonces A partir de ahí Tenemos que Yo veo sus contenidos Y me quedo Con lo que me interesa No me quedo Con el Ferrari El Lambo El oro Los diamantes La vida de lujo Con eso no Eso mi cerebro Lo descarta De forma natural Pero si hay mensajes Y hay experiencias Con las que Me quedo Simplemente me quedo Y las asimilo Las escurro bien Intento quedarme Con la esencia De eso Interesante ¿Vale? Y por último Y no por ello menos importante El del trastornado mayor del reino Me encanta Este tío Daniel Tirado ¿Vale? Este señor Este chico Es majísimo Tiene un buen canal De trading Daniel Tirado Es un emprendedor Nato Emprendedor Elevado a la nésima potencia Es un crack Tiene un canal De viajes Que fue Es uno de sus proyectos Y el canal Que tiene más potente Pero además Comenzó en el mundo del trading De la mano de Oliver Vélez Y ha montado este canal Dinero en sandalias Con una página web asociada Evidentemente Lo bueno que tiene Daniel Tirado Es que aporta Mucho contenido Y comparte La estrategia Lo que él aprende De Oliver Vélez Así que Sin lugar a dudas Este canal Si queréis aprender trading También Os va a gustar Y vais a aprender Muchísimo este verano Si veis sus vídeos Estos son Mi top 10 Mis canales Top 10 De todo Que yo suelo consumir De youtube Por favor Dejad en los comentarios Vuestros canales Cuáles Porque me interesan muchísimo Quiero saber Cuáles son los canales Que vosotros veis Da igual Que tengan relación Con el trading Con el deporte Me da igual Pero si me gustaría Saber que canales Veis O que canal Quitaríais de aquí O pondríais de aquí Me gustaría que dejáis Vuestro comentario Es importante Porque así este vídeo Se va a convertir En un foro Muy divertido Y vamos a aprender Todos un montón Y vamos a tener contenido Para poder consumir Y aprender Este verano Traders Muchísimas gracias Por estar ahí Espero que le deis A like al vídeo Que os suscribáis Ayudarnos a llegar A los 10.000 suscriptores Y como no Os espero en los directos Diarios Todos los días Paga la redundancia De 9 y 20 de la mañana A 11 de la mañana Hora local de Nueva York Traders Sois unos cracks Os espero En los directos Chao Chao